Bueno, segundo día de pesca. A ver cómo nos va hoy día. Segundo día. Segundo día. Ya. Hable. ¿Les doy ventaja o coja bien? Llego a tirar primero para los siguientes. Adelante, adelante. No, la primera trucha. ¡Uy! ¡La cocha zona se me fue! ¡Se me fue la huevada! El canto ya picó, cocha zona. ¡No, la otra trucha! ¡No, la otra trucha! ¡No, la otra trucha! El canto ya picó, coca... ¡No, la otra trucha! ¡Gecha! ¡Pique, pique, pique! ¡Pique, pique, pique, pique! Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Pica Pica Acabamos el ganchorro, una estrucha La estrucha dio 3 brincos Uy, miren Otra está Está bonita Se dio 3 saltos Bonitos, eh Hasta allá, mediana 3 brincos 3 saltos Está bien enganchado Está bien enganchado Ha saltado 3 En 1 o en 2 En 1 En 1 Vamos a la brucha Parece que así nutria Porque a la vista de las piedras estaría limpia No creo Un carro ha salido hace rato Tal vez eso Pero no debió picar ahí Si era pocito Llegamos a ese pozo y nos vamos ya creo No creo Porque ya está ya oscursión No es atarraya No es atarraya No me agarró bien A la vista de las piedras Ha picado pero no lo agarró bien Ahí, ahí, ahí También es grande, ya, mira Grande No es atarraya Nutria, creo ha sido Acá arriba Había este huella como si estuviera echada ahí Vamos a pasar